Hola amigos, los saluda Ana Parado de Lipstick Fables y esta es una entrevista VIP con Bienvenida a la Mañana. Orquídea pregunta, ¿por qué no te dejas crecer el cabello? Te verías más espectacular. Saludos de John Dukas. Pues Orquídea, ahora estoy tratando de sí dejármelo crecer más, pero siempre tengo problemas porque yo pues me plancho mucho el cabello y no soy la mejor con el cuidado del cabello, entonces por fuerza me toca estar como recortándome las puntas, pero espero este año me crezca un poco más. Emily Núñez pregunta, Ana, ¿dentro de cuánto tiempo planeas tener bebés y cuántos tendrías? Pues yo creo que dentro de algunos tres años, dos años, si les estoy sincera, ahora no estamos con el plan de tener niños y si tengo, pues yo creo que eso lo va a ser uno. Pero no lo sé, o sea, yo puedo decir eso y de repente manejo con cinco cipotes mañana. ¿Has perdonado alguna infidelidad? Nunca. Pero la persona que supuestamente me pegó cuernos, o sea, la verdad que nunca fue nada como oficial serio, entonces, o sea, es como que siento que nunca me han pegado los cuernos. Espero. Jorge Cordero, no voy a chillar. Fabiola pregunta, ¿tú empezaste desde cero, o sea, fuiste pobre? No diría que yo era pobre, pero sí empecé desde cero en cuanto a redes sociales y por la clase económica de mi familia y diría que era clase media, o sea, somos personas muy trabajadoras. Mis papás han trabajado para darnos siempre lo mejor. Kayleen Rapa lo pregunta, ¿qué es lo más doloroso que te ha pasado en la vida? Tuve un incidente bien feo donde una gata que yo tenía antes fue atropellada y yo la encontré atropellada. Y fue horrible porque lloré como por tres días seguidos, cuatro días. Fue bastante triste para mí, después, meses después se me perdió la otra gata, eran dos hermanas. Y bueno, fue bastante, bastante doloroso. Yo creo que nunca en mi vida había sentido un dolor tan grande, ¿me entiendes? Como una pérdida de algo que de verdad que eres. Y pues, gracias a Dios no he perdido un pariente mío súper cercano, como mi mamá y mi papá, gracias a Dios, están con vida. Entonces, fue como la primera vez donde yo lloré con dolor y con ganas. Ustedes, fue horrible. Vivian Reyes pregunta, Ana, una pregunta seria, ¿qué le has dado de comer a Jorge que lo tenés tan gordito? Saludos desde California. Pues, Vivian, yo no tengo mucha culpa porque el que me conoce sabe que yo no soy la mejor cocinera. Jorge es muy ansioso y no sé por qué, pero créanme que yo estoy en esa batalla de que mi cordero baje de peso. Porque cuando lo conocí estaba bien mamadito, ¿verdad? Y por eso le tiraba a muchas de ustedes el calzón. Ahora nadie le para bola. No sé si es un pueblo malo, pero yo no lo quiero gordito. Yo lo quiero, o sea, yo lo amo siempre, pero quiero que esté bien, que se ponga las pilas. Kaloski Kaloski pregunta, ¿por qué estás tan mamazota? Si hay adelante, me alegro que los patrachos los superemos. Pues no sé, Kaloski, yo espero que me mantenga así. Gaby Hernández pregunta, ¿cuándo abriría una tienda aquí en San Pedro? ¿Y cuándo voy a ir a Honduras? Pues, fíjate, Gaby, que lo hemos tenido en los planes por mucho, mucho tiempo. Siempre es una cosa o la otra. Eventualmente esperamos hacerlo. Y pues por ahora no tenemos planes de ir a Honduras, pero seguro que en este año se nos dará la oportunidad. Y esperamos conocerte. Pretty Chiquitita pregunta, ¿cómo empezaste a hacer videos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para hacerlo? ¿O cuál fue tu inspiración? Mi inspiración pues fue ver a otras youtubers haciendo videos en aquel entonces, estamos hablando en el 2009 más o menos. Antes de que yo tuviera Lipsy Fables, yo tenía otro canal en el cual subía tutoriales de maquillaje, pero pues nadie me paraba a bola. Y pues un año y pico después hice Shed Hunter and Say y ahí fue como que se hizo vira la cosa. Ivana Hernández pregunta, Ana, ¿de dónde te llegó la idea de la mamá de Carmen Suyapa? Todavía recuerdo el primer video que hice con la mamá de Carmen Suyapa y fue un Vine donde la mamá encuentra un calzón... No sé si puedo decir estas palabras en este video, pero bueno. Encuentra un calzón premiado en el baño de Carmen Suyapa y entonces ella se lo agarra y le dice, Carmen Suyapa, ¿qué es esto? Pero entonces después empieza a llorar porque se da cuenta que es una tanga. Entonces era un Vine como de seis segundos. Y pues era como, pues no sé, le quise poner un nombre a la hija, Carmen Suyapa, y quería después mantener ese nombre para que la gente supiera que Carmen Suyapa es The Lipstick Fable, ¿me entienden? Como crear esa memoria en la gente. Entonces, nada, así fue como nació Carmen Suyapa y pues la mamá de Carmen Suyapa y ella siempre, casi siempre, están en todos los videos. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por todas sus preguntas y por supuesto a bienvenida a la mañana por la invitación. Siempre que vamos a San Pedro nos tratan con mucho, mucho cariño, así que esperamos verlos en el próximo viaje. Un besote, los quiero mucho. Bye.